No puede ser. YouTube me está penalizando por utilizar música con derechos de autor. Vale, es normal, YouTube, no te culpo, pero no puedes decir que estás valorando a los creadores de contenido cuando de repente salta una alarma de música que utilizaste hace un par de años que por aquel entonces no tenía derechos de autor y ahora sí lo tiene y ya no puedes monetizar. Vale, YouTube nos está ofreciendo tres opciones distintas. Entonces podemos o bien recortar ese segmento del vídeo que simplemente es quitarlo y el vídeo ya no tiene sentido porque ya no tiene una continuidad. Luego podemos reemplazar la canción, lo que es genial porque de esta manera podemos quitar ese contenido que tiene derechos de autor y poner otro de la librería de YouTube. El problema es que la librería de YouTube es muy limitada, a mí no me termina. Y la última opción que nos da es silenciar la canción, es decir, silenciar ese segmento del vídeo. Fatal, porque si hay audio nuestro, nuestra voz ya nos va a silenciar esa parte y el vídeo ya no tiene sentido. ¿La solución cuál es? Utilizar una librería de audio. ¿Cuál recomiendo y cuál estoy utilizando yo? Pues audio.com. Es una librería que a diferencia de otras ofrece la posibilidad de tener un único pago. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a tener que ir pagando mes a mes con una suscripción mensual o anual o trimestral o lo que sea, sino que de lo contrario vamos a pagar una sola vez y nos vamos a olvidar. Vamos a tener acceso a música, que además es música que están siempre intentando renovar y música que, vamos, que siempre están poniendo música nueva. Y es música que podemos monetizar al 100% y no nos vamos a tener que preocupar nunca más. Dentro de la plataforma de audio se puede, como en todas las demás plataformas de librerías, se puede lo que sería filtrar las canciones por género, por el mood, por la velocidad del tempo, si queremos solo instrumental, solo vocal, hay de todo. También podemos guardar las canciones en favoritos. Y la verdad que es muy fácil de navegar, o sea, es súper intuitivo. Y como he dicho, pagas una vez y te olvidas. En mi caso yo suelo utilizar música instrumental y con un tempo bastante bajito, que es música más relajada. Utilizo géneros como pueden ser el jazz, el hip hop, también beats, porque creo que es música que ofrece cierto dinamismo a mis vídeos y que tampoco es música que se hace pesada. Para nada quiero utilizar música con vocales, porque creo que si yo estoy hablando y pongo música de fondo con vocal, va a haber ahí un mix que no va a quedar nada bien. También tenemos la posibilidad de contratar los efectos de sonido de manera vitalicia, un único pago y tener efectos de sonido para cuando aparece algo en la pantalla, hacer un pop o una transición con sonido, que eso siempre da un toquecito extra. Aunque yo creo que los efectos de sonido no están sujetos a derechos de autor. Nunca se sabe. Mejor curarse en salud. También tenemos la posibilidad de pagar mensualmente e incluso pagar de manera anual. Yo recomiendo siempre lo vitalicio porque de esta manera pagas una sola vez, único pago y te olvidas. De lo contrario, siempre vas a estar ahí sujeto a una librería y luego pensar ¿y si me voy a otra plataforma? ¿qué pasa? Historias. Audio.com te ofrece la posibilidad de pagar una sola vez y ya está. Yo me puse en contacto con ellos porque vi que me gustaba mucho su plataforma y les dije si querían hacer una colaboración. Me dijeron que genial. Y por ello también me han dado un código de descuento de un 10% que voy a dejar abajo en la descripción del vídeo para que puedas ahorrarte ese 10% en el único pago y te olvides. Ya puedas monetizar todos tus vídeos sin preocuparte de nada más. Y bueno, este es el mejor consejo que puedo dar para cualquier persona que quiera crear contenido audiovisual. Sí, es muy importante la luz, la cámara, el micro, cómo hablemos nosotros, pero si ponemos un audio que está sujeto a derechos de autor, todo eso se va al traste. Nada vale. Hay que cerciorarse que estemos utilizando un audio libre de derechos de autor. O al menos si está sujeto a derechos de autor, que tengamos nosotros la posibilidad de monetizarlo con un pago. Nada más, muchas gracias y como siempre, que la luz nos acompañe. Y el audio. Buen audio.